El día de hoy lo que estamos inaugurando es el nuevo servicio, es el servicio ágil y eficiente que estamos dando a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia. En ese sentido, debo decir que reinaugurar instalaciones es muy fácil, pero reinaugurar servicios que se encaminan a hacer excelencia es lo difícil y lo estamos demostrando con nuestras cifras, con nuestros resultados. El principal compromiso es acercarnos hacia los ciudadanos, brindarles líneas de crédito a la medida de sus necesidades, con periodos de gracia, con tazas competitivas, pero por sobre todo con la oportunidad que merecen tener sus sueños, sus ideas y sus proyectos. El equipamiento de las instalaciones va desde una plataforma informática de tecnología automatizando todos los procesos de todas las áreas que intervienen en el proceso crediticio, así como de la incorporación de profesional altamente calificado para poder atender a todos nuestros clientes en sus necesidades de inversión. Los montos invertidos ascienden a los 130 mil dólares, me parece, entre instalaciones, mobiliario, equipamiento, equipos. También se incorporó un generador del que no disponíamos para prever desfases de energía eléctrica. En fin, se ha hecho lo que se ha tenido que hacer y de la manera más oportuna. Recordemos que fue el Banco Nacional de Fomento muchos años atrás, o algunos años atrás, antes del 2007. Se manejaba un presupuesto de 200 mil dólares, si no me equivoco, economista Fausto Blasio, 200 mil dólares era el presupuesto que tenía el Banco Nacional de Fomento, Machala, para créditos a todos los sectores productivos de la provincia. Y que lastimosamente esos 200 mil dólares eran créditos que estaban, o se los manejaban para determinadas personas. Hoy con esa nueva visión, esa visión revolucionaria, esa visión progresista, esa visión justa, da un giro la política del Banco Nacional de Fomento, banca pública, banca del Estado. Y es ahora que maneja esa misma banca en la cual les comentaba que el presupuesto era de 200 mil dólares, hoy hablamos de millones de dólares. Nuestra provincia ha sido una de las columnas, perdón, uno de los pilares de desarrollo del país. Con todas las injusticias, con todas las limitaciones, el oro, su riqueza, su gente, ha sostenido, o ha sido parte, de este sostenimiento económico del país. Hoy, con esta nueva visión del Banco de Fomento, con sus directivos al frente, con nuestra distinguida amiga, la economista Alexandra Granda, empezamos a hacer ese giro. En beneficio de ustedes, en beneficio de la provincia. Pues hoy el servicio público es cada vez más eficiente, donde día a día vamos mejorando nuestra calidad y calidez en nuestro servicio. Tratamos de dejar atrás todo ese pasado, porque hoy estamos trabajando en forma responsable, honesta y transparentemente. Queremos administrar correctamente los recursos que son de todos los 14 millones de ecuatorianos, porque el Banco Nacional de Fomento es de todos y cada uno de nosotros, compañeros. Marchala se merece lo mejor. Es una de las ciudades más productivas del país y cuenta, por supuesto, con un gran movimiento comercial y bancario. De ahí la importancia de servir a su población a través de nuestra entidad y una vez más queremos reafirmar nuestro compromiso de entrega, de atención bajo nuevas políticas de eficiencia donde tratamos de dignificar la atención y servicio a cada uno de nuestros clientes. Solamente en el periodo de enero a mayo del 2012 hemos colocado más de 6 millones de dólares en créditos otorgados generando así más de 5 mil plazas de trabajo directa e indirectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.